Hola, soy Noemí Pariente, responsable en Gijón Turismo, de marketing online, tecnología e innovación, y hoy voy a presentaros el edificio más grande de España, Laboral Ciudad de la Cultura, que se encuentra aquí, en Sisión. La laboral fue construida como una universidad laboral para acoger alumnos en régimen de internado. Este es el gran patio de la laboral, donde podemos ver una mezcla increíble de diferentes estilos arquitectónicos. Desde el siglo XXI, con el nuevo plan de usos que se llevó a cabo, cuando esto se convirtió en un gran centro cultural de la comunidad autónoma, pues mi relación cambió radicalmente, por varias razones. La primera, por trabajo, porque nosotros nos encargamos de dotar del ascensor a la Torre de la Laboral, y el primer viaje en ascensor, que no fue de técnicos, lo hicimos otro compañero de turismo y yo. La segunda, porque aquí se realizan muchísimos eventos culturales de los que he podido participar. Y la tercera, porque desde hace nueve años, mis hijas estudian en el Conservatorio de Música y Danza de Gijón, y he pasado aquí muchas horas como madre, acompañando en actividades extraescolares. Tienen muchos lugares especiales. Me encantan las cocinas, que fue alguno de los espacios en que no se pudieron rehabilitar. Pero os voy a llevar a otro, que es de los más desconocidos y que me parece espectacular, la sala de pinturas. Venga, vamos. Llegamos a la sala de pinturas de la laboral. Para algunos es uno de los lugares más desconocidos del edificio, pero hay quienes lo denominan como la otra capilla sistina de Europa. Es una representación del mundo del trabajo asturiano por un retratista sevillano que en la década de los 50 hizo estos grandes murales con una visión totalmente idealizada del trabajo y que se leen en el sentido de las agujas del reloj. Un lugar espectacular, donde se hacen muchas actividades, entre ellos conciertos musicales. Y lo siguiente que me queda deciros es que nos despedimos y espero veros aquí, en la laboral.